Columna de María Fernanda Cabal desató la defensa de Petru por su gobierno. Fusilar 6.402 jóvenes inocentes es eficiencia. La senadora cuestionó la gestión de la administración gubernamental, al destacar deficiencias en la salud y la seguridad, lo que llevó al presidente a responder y destacar un logro positivo de su gestión. En un intercambio reciente en redes sociales, la senadora María Fernanda Cabal, perteneciente al Partido Centro Democrático, compartió una columna de opinión en Info de Colombia en la que critica duramente la gestión del presidente Gustavo Petru durante sus dos años de mandato que se cumplieron este 7 de agosto, y el jefe de Estado no dudó en responder. En su publicación en la Plataforma X, la senadora, una de las lideresas de la oposición, invitó a sus seguidores a leer su columna, al destacar que, durante estos dos años de petrismo solo hemos visto disparates, promesas absurdas y una alta dosis de propaganda socialista que ya no engaña a nadie. Cabal destacó en su columna varios puntos que considera fallos en la administración de Petru, que provienen de su pasada gestión cuando se desempeñó como alcalde de Bogotá, tales como la gestión de basuras en Bogotá, la ineficiencia en el sistema de salud, la violencia urbana y la corrupción. La senadora argumentó que estos problemas, que ya habían sido evidentes durante la alcaldía de Petru, se replicaron a nivel nacional, lo que llevó al país a una crisis sin precedentes. También criticó la estrategia de paz total del gobierno, al sugerir que permitió a los grupos armados ilegales fortalecer sus posiciones. En respuesta a estas críticas, el presidente Gustavo Petru utilizó sus redes sociales para defender su gestión y contrarrestar los señalamientos de Cabal. En su mensaje, el mandatario expresó, Sacar de la pobreza 1.600.000 personas es ineptitud, pero fusilar 6.402 jóvenes inocentes es eficiencia, según esta mirada goebleciana. Cabe destacar que la palabra, goebleciana, a la que el presidente se refiere, es un adjetivo utilizado para describir tácticas que recuerdan a las empleadas por Josef Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich bajo Adolf Hitler. El hombre es recordado por su habilidad en la manipulación de la opinión pública a través de la propaganda, la censura y la desinformación, consolidando su influencia en la sociedad alemana de la época. El término, goebleciano, se refiere específicamente a la manipulación de la información para influir en la opinión pública, el uso intensivo de propaganda para promover ideologías de manera engañosa, la censura de opiniones contrarias y la difusión de desinformación con el objetivo de confundir y desorientar a la población. Por ejemplo, describir una campaña política como, goebleciana, implica que está llena de promesas falsas y ataques personales diseñados para manipular la percepción pública. Asimismo, un discurso así apela a los miedos y prejuicios de la población al utilizar tácticas de persuasión engañosa. De esta manera, la respuesta del presidente pone en contraste su percepción de los logros de su gobierno frente a las acusaciones de ineficiencia y mala gestión. Petrou resaltó la reducción de la pobreza como uno de los éxitos de su administración, al sugerir que las críticas de la senadora no reconocen estos logros y que, en cambio, se enfocan en una narrativa negativa. Es cierto que en Colombia la pobreza se reú. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dañi, presentó su informe de pobreza monetaria en Colombia para 2023, al revelar una disminución significativa en los índices de pobreza y pobreza extrema. Según los datos, la pobreza monetaria se ubicó en 33%, una reducción de 3.6 puntos porcentuales respecto al 36.6% registrado en 2022. La pobreza extrema también mostró una mejoría, bajando de 13.8% en 2022 a 11.4% en 2023. El informe destacó una reducción en la pobreza tanto en áreas urbanas como rurales. En los centros poblados y áreas rurales dispersas, la pobreza monetaria pasó del 45.9% en 2022 al 41.2% en 2023, mientras que en las cabeceras disminuyó del 33.8% al 30.6%. Además, ciudades como Manizales y Medellín presentaron las menores tasas de pobreza, con 17.6% y 22.6% respectivamente. La disminución de la pobreza monetaria extrema se reflejó en una mejora significativa, con 1.118.972 personas que salieron de esta condición en el último año. Esta reducción en los índices de pobreza es un indicador positivo del impacto de las políticas sociales y económicas implementadas recientemente en Colombia.